Hola amigos, soy tu amigo Pedro Ocampo Álvarez y quiero desearles a todos los productores cañeros en esta época de Navidad de nuevo, felices fiestas. En este tiempo de Navidad, que exista paz, amor y alegría en todos sus hogares. Y que el siguiente año se junta en todos sus negocios. Desea a tu amigo Pedro Ocampo Álvarez.